Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos el día de hoy aquí en diálogo con expertos de Case and Knowledge. Me da muchísimo gusto poder hoy platicar en este diálogo con expertos con el Dr. Sergio Garcilaso, quien además de ser un gran amigo, es un cofundador de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equip, que desde hace más de 30 años, en específico, 34 años, ha estado promoviendo en México, y hoy podemos decir con orgullo, en todo el continente americano, un movimiento muy particular que es el de los círculos de control de calidad, los equipos de mejora y los equipos de innovación. De todo esto, el día de hoy, con Sergio Garcilaso Laguna. Bueno, pues el día de hoy tenemos aquí con nosotros a nuestro muy buen amigo, el Dr. Sergio Garcilaso Lagunes. Sergio, muchas gracias. Gracias. Ya sabes que invitarme a esta presentación creo que es muy interesante platicar contigo sobre todo la trayectoria que hemos tenido durante estos últimos 34 años que tenemos de promover la calidad en nuestro país y sobre todo el trabajo en equipo en diferentes modalidades y diferentes metodologías, sobre todo buscando la mejora continua. O sea, que eso es lo interesante de esto, que lo hemos hecho compartiendo con nuestras actividades profesionales y hemos dedicado este tiempo a promover esta actividad porque somos apasionados de la calidad y consideramos que en nuestro país podemos hacer calidad y calidad competitiva a nivel internacional. Creo que eso está demostrado por la cantidad de exportaciones que tenemos a nivel mundial de manufacturas y que estamos haciendo mucha maquila a nivel internacional, el nurturing y todo ese tipo de cosas, competencia en áreas aeroespaciales, electrónica, automotriz y todo eso. Estamos exportando gran cantidad de productos, inclusive productos agrícolas, frescos y procesados, todos los estamos exportando y eso significa que en calidad tenemos una calidad competitiva a nivel internacional y que demandan los mercados internacionales. Creo que es algo muy importante y por eso somos unos apasionados de la calidad y seguimos promoviéndola y vamos a seguir promoviéndola mientras nos dé licencia de vivir en este país. Bueno, yo te puedo decir que mis antecedentes académicos, soy ingeniero mecánico electricista de origen, o sea mi primera licenciatura fue ser ingeniero mecánico electricista, posteriormente hice una maestría en economía, luego hice una maestría en alta dirección de empresas en el IPADE y luego posteriormente hice otra maestría en economía en la Universidad de las Américas de Puebla y por último hice el doctorado en ciencias de la administración en nuestra querida institución UNAM, la principal universidad en nuestro país y la más grande y prestigiosa a nivel internacional. ¿Y dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Orizaba, Veracruz y estudié en el puerto de Veracruz la carrera de ingeniería. ¿Y qué hiciste después de que sales de la universidad? Bueno, cuando terminé mi carrera de ingeniería mecánica eléctrica estuve trabajando en cervecería Moctezuma, me tocó instalar la primera fábrica de coronas o de corcholatas, ya no de corcho sino de plástico, o sea, plástico, inyección de plástico en la corona, entonces era para la cervecería Moctezuma. Posteriormente me tocó la oportunidad de trabajar para el sistema de tecnológicos regionales de nuestro país, fundando la primera carrera de control de calidad en el país, de técnico en control de calidad en la ciudad de León, Guanajuato. Y posteriormente pasé a trabajar en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior como responsable o como técnico en control de calidad para productos de exportación. Entonces de ahí viene ya mi trayectoria en control de calidad, en que teníamos que orientar a los exportadores en los años 70, a los exportadores en materia de calidad para sus productos que iban a exportar, cumpliendo las normas y estándares internacionales, principalmente para los Estados Unidos, pero teníamos cuestiones para Latinoamérica y para Europa. Entonces había muchas cosas que ignoraban nuestros exportadores que debían de cumplir para tener la calidad de exportación y no sus productos fueran rechazados en el mercado europeo, americano o en latinoamericano o asiático, porque también exportamos muchas cosas a Japón, a China y a todos sus países. Entonces de ahí nació mi afición a la calidad, porque era yo especialista, inclusive en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior formamos la Comisión Nacional de Calidad para Productos de Exportación, de la cual fui el secretario técnico de ese sistema de calidad. Entonces, en ese sistema de calidad entré mucho en contacto con YETRO y con todas las autoridades a nivel internacional, autoridades sanitarias, autoridades de calidad, de protección al consumidor, a las europeas, inclusive pues a nosotros nos tocó vivir una capacitación no formal y en cuestiones académicas, sino fue una formación con las autoridades, con las… en todos los países, por ejemplo en Estados Unidos, aprendimos a muestrear productos agrícolas frescos con la FDA, productos procesados, alimentos, medicamentos, todo tipo de productos. Entonces, por ejemplo, exportábamos mole, cuáles eran las normas para el mole, que exportábamos flores, cuáles son las normas para las flores, que exportábamos aguacate, que no lo podíamos exportar en ese momento por el gusano barronador del hueso. Entonces, había muchas cosas que la gente ignoraba y entonces nosotros teníamos la responsabilidad de darle todo eso e interveníamos cuando había un problema de rechazo de productos mexicanos a nivel internacional. Nosotros participábamos en las negociaciones con otros gobiernos para eliminar esas barreras técnicas al comercio. Inclusive, tuve la oportunidad de estar representando a México en la eliminación de barreras técnicas al comercio en la UNTADGAD en aquel entonces. ¿El INSEE, el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, después evolucionó a otra institución? No, desapareció. Mira, con el temblor de 1985, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se colapsó el edificio donde estaba el secretario y todas las grandes direcciones y todas las subsecretarías que dependían de la Secretaría de Comercio. Entonces, se colapsó en 1985 con el temblor, se colapsó y el único edificio donde podía caber el secretario y todo eso, y además le gustó porque era un edificio muy bonito, el que estaba en Alfonso Reyes 30, el edificio del INSEE. Entonces, el secretario al día siguiente que se colapsó el edificio, estaba ya atendiendo a la gente, el secretario de Comercio, fue y se instaló en las oficinas del director general del INSEE. Le pidió permiso para... Como era el presidente del consejo, entonces llegó y se posicionó ahí y nos pidió que le desocupáramos seis pisos del edificio de 20, seis pisos para alojar a parte de la secretaría en ese edificio. Entonces, posteriormente a esa fecha del takeover que tuvo la secretaría, entonces, desapareció el instituto. O sea, abrogaron la ley que lo creó, entonces desapareció el Instituto Mexicano del Comercio Exterior y el personal fue distribuido a la secretaría de Comercio, parte se fue al Banco Nacional de Comercio Exterior, toda la parte de algunas cosas, y posteriormente quedábamos así distribuidos. Algunas cosas, unas partes de los técnicos del INSEE, nos fuimos a la Secretaría de Comercio de Fomento Industrial y otros se fueron al Banco Nacional de Comercio Exterior. ¿Tú a dónde te fuiste? Pues yo pasé primero a la Secretaría de Comercio porque era toda la cuestión de calidad. Entonces, a la Dirección General de Normas me mandaron ahí. Y, por otro lado, después, posteriormente, me integré al Instituto, al Banco Nacional de Comercio Exterior. ¿Al Bancomex? A Bancomex. Entonces, ahí me fui con mis compañeros del INSEE, que llegamos a Bancomex para hacer esto. Y entonces, como tenía yo antecedentes de que había sido delegado regional del Instituto Mexicano del Comercio Exterior en el Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Morelos, y las zonas industriales del Distrito Federal. Bueno, tenía yo, así, para coordinar todas esas actividades, tenía yo más de 7 mil exportadores a los que les tenía yo que atender, y entre ellos los presidentes y directores de las cámaras industriales, de la CONCAMIN, CANACINTRA, ANIERME, y todas esas asociaciones, que acordaban con el director del INSEE, pero el que las tenía que atender y ir a sus fábricas y todo eso, era yo. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a gran cantidad de exportadores, atenderlos, y apoyarlos a resolver sus problemas en las áreas de comercio exterior. Entonces, en Bancomex, ahí por los años noventas, o sea... ¿Antes? Antes, bueno, ya tenía yo contacto con YETRO y todas, o sea, con todas las embajadas y todos, teníamos mucho contacto por la cuestión de las regulaciones federales, y entonces, yo estaba en el área de Bancomex, en un área de promoción de exportaciones, en el área del Centro de Servicios al Comercio Exterior. YETRO, llega la invitación de YETRO para formar un equipo técnico, sobre todo para darle continuidad a todas las conferencias y todo eso que veníamos haciendo, tanto en el INSEE, como en Bancomex, veníamos haciendo con ellos conjuntamente. Entonces, por el conocimiento que tenían, entonces me dijeron, ¿Tú, Sergio, tú que has estado trabajando con estas personas? ¿Por qué no te unes al grupo que se está formando YETRO para crear el concurso de círculos de control de calidad? Y así fue como te conocí a ti, conocí a Linda Casuga, conocí a Carlos González, González, compañeros que hemos formado en la Asociación Americana de Trabajo en Equipo. ¿Cómo es que llegas entonces a este comité técnico o lo que se haya llamado para hacer un primer esfuerzo de recuperar los círculos de calidad en México? Todos los esfuerzos que estábamos haciendo, cada uno en su tema, o sea, cada uno en su área de trabajo, todo eso. Tú, por ejemplo, con un programa de radio que tenías, promovías la calidad de alguna manera. Carlos González, a través de mi tutorio, hacía una serie de temas de calidad, utilizando los instrumentos que promovía mi tutorio, y otras organizaciones que, de alguna manera, todos colaborábamos en la cuestión del tema de calidad. ¿Qué se pretendía hacer? Más que rescatar, es hacer un organismo o crear algo que nos permitiera darle continuidad al desarrollo de los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno de Japón por promover la calidad en México. ¿Por qué? Porque discutíamos mucho. Cada vez que vienen a darnos conferencias, quieren venir a darnos conferencias sobre los principios de calidad. ¿Qué es calidad? ¿Qué es control de calidad? ¿Qué son los círculos? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? O sea, nos daban conferencias que no tenían ninguna continuidad de un año a otro, porque eran conferencias, nada más llegaban, reuníamos a grupos de gentes en Guadalajara, en Monterrey, teníamos grupos hasta de 100, 150 personas en las conferencias que se hacían aquí también en la Ciudad de México, en todas partes, o sea, se hacían conferencias y ya, una vez que acababa la conferencia, se hacía el reporte muy bonito, todo esto. Pero hasta ahí, no había una continuidad. Entonces, la propuesta de los consultores que venían de Japón fue que se creara un evento el cual permitiera darle seguimiento año con año para ver cómo iba creciendo el impacto, el conocimiento sobre la calidad de nuestro país. Entonces, eso fue lo que promovió la creación de lo que fue el primer concurso de círculos de control de calidad en los años 90. que al principio llegamos a tener seis círculos de control de calidad de empresas que conocíamos que tenían círculos de control de calidad. No había ni metodología ni nada, sino simple, sencillamente, preséntate y vámonos. Y así fueron los primeros cinco eventos que tuvimos año con año. ¿Y cómo? Bueno, entonces fue cuando se creó la asociación que se llamaba Concurso Nacional de Círculos de Control de Calidad. Bueno, así le llamamos porque no teníamos otra cosa, queríamos, o sea, nosotros teníamos la intención de seguir con el proyecto pero no se nos ocurrió otro nombre, sino ese. entonces empezamos y los primeros cinco eventos que realizamos conjuntamente, pues nos permitieron tener unos resultados y la gente y los técnicos los técnicos o la gente que venía de Japón, los expertos, nos decían no, hacer tres, cuatro eventos es fácil, pues díganos cuando lleguen al número 20 o 30 o 40 díganos ya, entonces ya será un movimiento consolidado y que realmente se tiene un seguimiento, entonces no presuman ahorita que pues tiene cuatro o cinco no tienen nada y poco a poco se fue desapareciendo de nuestro entorno los promotores iniciales de la idea y nos quedamos Linda Cazuga, Carlos González, González, tú y yo, estos cuatro quedamos solitos, huérfanos y empezamos a buscar la manera de allegarnos recursos para hacer autofinanciable lo que hoy es la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, así fue como surgió esa idea por la terquedad de estas cuatro personas. Bueno, yo creo que ya dos ya no están con nosotros pero los seguimos recordando con mucho cariño y compartiendo y recordando los esfuerzos que hicieron y por ello nosotros seguimos continuando ya que nosotros todavía tenemos fuerza para seguir adelante y continuar la labor que iniciamos esos cuatro hace 34 años. Inclusive los japoneses que nos pronosticaron que no íbamos a durar ni 10 años también ya se adelantaron. Así es, yo creo que ¿por qué? porque apostaban que los mexicanos no podíamos seguir con esto y creo que cada esfuerzo que nosotros realizamos año con año vamos incorporando nuevas tecnologías, nuevas cosas, o sea ahora en la actualidad bueno ya hay redes sociales y hay muchas cosas o sea el movimiento ha tenido un cambio mucho generacional inclusive ¿cómo se llama? los medios de comunicación han cambiado muchísimo ahora hay muchas cuestiones digitales nosotros hemos vivido desde los acetatos a las presentaciones ahora por computadoras y cuestiones digitales y todo eso antes no había eso eran acetatos que teníamos que desarrollar a mano los dibujos y todo eso eran 50 100 acetatos los que se presentaban por ejemplo no teníamos el cronómetro digital eran con cronómetros de mano y nos exponíamos a que la gente nos criticara es que ustedes no lo tomaron bien no se equivocaron y todo eso por eso mandamos a hacer un cronómetro que fuera visible para todos los participantes hemos desarrollado 15 formatos de evaluación o más para todas las metodologías antes nada más era círculos de control de calidad y ya luego se crearon los grupos de trabajo y luego los MTS y luego vinieron los 6 Sigma y ahora los Short Kaizen o el equipo Kaizen entonces todos esos ahora ya tienen cabida en nuestro sistema o sea hemos desarrollado métodos de evaluación para todos ellos inclusive por ejemplo tenemos una plataforma tenemos ya una página de internet tenemos todo nosotros nos promovemos en ¿cómo se llama? en las redes sociales o sea yo creo que ha cambiado mucho y ha evolucionado mucho y nosotros hemos evolucionado a la vez unos han evolucionado más que yo o sea yo sigo siendo un alfabeto digital lo reconozco las nuevas generaciones son las que vienen a apoyarnos estamos tratando de incrementar el personal el staff que está en la asociación para que nos apoyen sobre todo en redes sociales gente que le mueva mucho nosotros estamos yo al menos yo me considero un poco limitado en redes sociales entonces pero creo que esto todo esto ha venido a beneficiar o sea yo creo que nosotros seguiremos promoviendo esto en medida de nuestras posibilidades recuerden que esto es la la sucesión ha sido autosustentable a través de los eventos que nosotros realizamos porque nosotros no percibimos ningún sueldo de esta situación o sea durante 34 años al menos yo nunca he cobrado un sueldo dentro de la asociación esto lo hemos hecho por el cariño que le tenemos a nuestro país y a la promoción de la calidad en nuestro país o sea somos orgullosos de la calidad de los productos mexicanos y sentimos que en México si se puede desarrollar más esto inclusive estamos tratando de internacionalizar el evento hemos hecho esfuerzos hemos tenido algunos participantes extranjeros pero todavía no logramos esa participación continua tanto de personal técnico de los Estados Unidos como de Latinoamérica y somos el único evento a nivel latinoamericano y en español que desarrolla círculos de control de calidad o todas las metodologías de la mejora continua realmente creo que debemos de sentirnos orgullosos de ser los promotores únicos que aquí en Latinoamérica y en los Estados Unidos porque a pesar de que la ASQ tiene un concurso un evento sobre círculos de trabajo en equipo pero es una metodología totalmente diferente a la que tenemos nosotros aquí la calidez y la frescura de las presentaciones de los círculos de los equipos de trabajo mexicanos superan mucho los los americanos la prueba está que las empresas que tienen japoneses que tienen fábricas en México que han mandado sus equipos a competir a Japón han ganado trofeos reconocimientos sobre sus presentaciones y eso que no hablan japonés sino hacen la presentación en inglés o en español y con traductores y todo eso y han ganado yo creo que eso es algo que debemos sentirnos orgullosos por todo el esfuerzo que se está haciendo yo añadiría que tenemos además de los eventos y del concurso como Sergio lo mencionas pues también ya tenemos un registro nacional como lo tienen los japoneses de los equipos de mejoras círculos y grupos ya está funcionando ese registro entonces vamos a ver en un año en menos tal vez en seis meses a ver cuántos equipos logramos ya censar en México y tenemos el acervo más grande tanto de reportes documentados escritos ahora son en pdf no en papel y los videos desde hace pues 34 años entonces tenemos el acervo más grande en español de casos de mejora documentados que públicos por supuesto que son públicos y que pueden ser accesados por todos yo creo que para el futuro como bien dice Sergio tenemos que aprovechar más la tecnología pero yo diría que uno de los logros que hemos pues con mucho esfuerzo logrado es que ahora ya vienen directores a nuestros eventos no solamente vienen digamos los coordinadores los promotores los equipos creo que ya hay mayor acercamiento y gusto por parte de alta dirección de venir a aprender a los eventos de venir a apoyar a los equipos o sea que ya es un plus y pues hemos logrado una capacidad también de benchmarking en el sentido de que en este foro se conocen 20, 30 o más empresas y el trato es de co-competir es decir cooperar entre nosotros es obvio que no se van a pasar la propiedad intelectual así nada más pero hay muy buena vibra entre todos si se hablan y se pasan y contactos y hacen un networking que difícilmente encuentras creo yo en otro tipo de congresos y de eventos donde cada quien va a defender lo suyo aquí la gente viene realmente a compartir las cosas y eso lo pongo como un pues como un logro pero también como un reto de cómo seguir adelante en esto que ha mencionado Sergio entonces yo creo que estamos mucho mejor que los japoneses en algunas cosas ellos todavía valúan a mano ellos solamente utilizan un formato nosotros utilizamos más de 18 entonces pues poco a poco creo que se está avanzando en ese sentido la asociación no yo en mi opinión no no estamos automatizando el uso de las herramientas porque son muchas herramientas entonces ahora sabe lo que piensa Sergio pero o sea tratar de generar un ingreso solamente por automatizar una herramienta pues eso ya es cosa de los consultores nosotros realmente somos los normativos hoy en el uso de los métodos yo sí creo que las empresas empiezan a acercarse o se han acercado a la asociación porque quieren saber la norma o la guía de cómo utilizar más de 18 modelos ¿no? somos la ley en ese sentido hemos logrado eso entonces yo creo que hay un paso importante estandarizados están en los anexos técnicos de nuestros reglamentos pero podríamos empezar a difundirlo un poco mejor y evidentemente generar mayor mayor impacto ¿no? con estos anexos técnicos que son oro molido para las organizaciones mi expectativa es que el experto japonés que es un señor ya jubilado realmente se apasione de AMTE ¿no? y él también pues que nos diga en qué en qué cree él que puede dedicarle full time durante dos años creemos que el pilar que nos va a acercar mucho es que él sí es japonés él sí habla japonés yo tengo cara de japonés pero no es igual y tener una mejor relación con las más de 1200 empresas japonesas que hay en México sobre todo para que ayuden con su conocimiento a otras empresas en México y nosotros ser ese canal de comunicación pues yo creo que puede ser bueno que él nos apoye como un poco como hacer lobbying con de acuerdo con el el grupo de empresas japonesas para que tengan la confianza de acercarse al evento y que manden sus equipos o que desarrollen sus equipos de de trabajo en equipo o sea venga váyase la redundancia o sea el trabajo en equipo que están desarrollando las empresas japonesas en México que se vea plasmado en su participación en el evento es un evento que tiene de alguna manera un reconocimiento por parte de JUSE o sea yo creo que JUSE tiene conocimiento de lo que estamos haciendo aquí y creo que tiene una buena opinión al respecto los esfuerzos que se han hecho por parte del staff de antes se ha hecho un esfuerzo pero el principal creo que ha sido la transmisión de boca a boca entre las empresas sobre todo de la seriedad con que se maneja la evaluación del evento creo que la honradez que se hacen en las evaluaciones es de conocimiento de todos lo que estamos evaluando porque evaluamos la metodología no evaluamos los resultados económicos de la mejora porque si hablábamos la parte económica sabríamos de antemano quién iba a ganar el que tenga mayores resultados económicos pero lo que se evalúa es el uso adecuado de la metodología y la forma de presentación de acuerdo a los reglamentos que tenemos para cada una de las diferentes metodologías entonces esa honradez que hemos manifestado durante 34 años que tenemos de desarrollar este evento es la que nos ha dado un prestigio de seriedad en este evento porque ha habido otros intentos de otras gentes de otras empresas de otras instituciones de promover un evento de calidad pero las evaluaciones a veces no son las adecuadas o son de dudosa seriedad cosa que en nosotros ha habido gente que después del evento yo soy uno de los evaluadores que después del evento me dicen yo coincidí en un 80% con los resultados que ustedes dieron y eso es muy loable que me lo digan porque digo bueno la gente nos está evaluando también a nosotros y nosotros hemos visto que se maneja con seriedad y el hecho de que se cumplan sus pronósticos de la gente que está evaluando porque hay gente que está tomando nota y está evaluando a ver si hicieron esto o no hicieron esto él dice los ganadores que ustedes presentaron son los ganadores que yo había seleccionado solamente dos tenía yo duda por la cuestión de la presentación pero de ahí en fuera esto es maravilloso porque ya sé cómo evalúa yo creo que eso es una seriedad que nos hemos ganado a través del tiempo pues algún mensaje que quieras dejar bueno pues sigan viéndonos participen en el siguiente evento a lo mejor llegamos a los 50 muy pronto falta unos 16 años pero ahí vamos esperamos vivir para los 50 no pues realmente es un placer ahora que uno voltea y dice híjole pues 34 años pues hay personas que están hoy en nuestro foro que no habían nacido y que hoy participan como si fuera en inglés se dice granted dan por hecho que existen estas cosas no entienden todo lo que pasó antes para que ellos ya puedan venir acá a presentar que sus empresas los premien entonces pues yo coincido súmense a nuestro esfuerzo pueden ser participen hagan equipos sean patrocinadores de nuestra asociación acudan a nuestros eventos que es la mejor manera en la que vamos a seguir creciendo juntos para que ahora después pues los no nada más los hijos de quienes participaron en los 90 que son los que participan ahorita pues algún día como dice Sergio pues si Dios nos da licencia pero pues que ahora podamos también celebrar los nietos de los que estuvieron en los 90 y sean los hijos de los que están participando ahorita que puedan decir con mucho orgullo mi abuelito participó en un evento que fundaron cuatro personas y que ahora pues el nieto también está participando haciéndole mejoras a la organización en donde trabaja eso será de mucho orgullo porque pues solamente existe en Asia eso y en el continente americano pues como dijo Sergio es el único evento que tiene esta filosofía de trabajo y que pues es ejemplo también para el movimiento japonés de círculos de calidad apóyenos de círculos de calidad de círculos de calidad de círculos de calidad Gracias por ver el video.